xxxxxx 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 xxxx xxxx para mí pero quiero ver como se escucha Carajo Si, se escucha bien Y a mi también se me escucha Más Ahí capaz mejor Ahí se me escucha mejor Si, ahí se me escucha más Y el volumen del juego está bien Si, ahí se me escucha más Bueno Ah, cierto Me tocó una sacarme Es muy río Bueno, vamos a jugar Vamos a jugar Ya está, ya está Empezamos con el juego Campaña Yo Empecé, pero empecé muy por lo básico Quería ver cómo se veía todo Así que vamos a hacer nueva campaña Vamos a empezar de ceros Y total no hice nada Literal no salí de la primera área Vamos a empezar en medio Eh, sí Y empezamos Far Cry No hay No hay No hay No hay Mar Vieja No No hay No hay No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No sé. Desplazamiento. Tengo tres barras. Comida, estamina y el otro no sé qué es. Acudo. Hasta acá llegué en el coso, así que vamos a avanzar ahora. No tengo armas. Con este me agacho. Con este salto. ¿Cómo dice eso? ¿Cómo dice eso? Tipo todo destrozado. Tipo... Parece tipo un... instalación abandonada. Capaz con una presa hidroeléctrica o un pico así. A ver... ¿Por dónde es? Bueno, por acá arriba que el culo. Ah, se agarra automático cuando ya... Ahora tengo mapa, bien. Escucha, idiota. Si ves a un capullo con una camisa roja de flores, llámame inmediatamente. ¿Está claro? Sí, señor. Me marcho. Hijo de puta, la mala sincronización, pero bueno. Guardando. Esto es para que vayas agachado, o sea... Lo lógico es ir agachado. Carajo, este esto... ¿Qué está pasando ahí? ¡Bien! ¿Me quieres? ¡Ven por ahí! ¡Mierda, mierda, mierda, mierda! Corre, 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 corre. No tengo armas, no tengo nada. Va a ser estúpido. Manté para abrir la puerta. Listo. A ver qué tenemos acá. Si puedes oír esto, coge la radio. Sé que estás ahí. Te he estado siguiendo los pasos desde que llegaste con Val. ¿Quién eres? Soy Doy. Y soy el tipo que te dirá cómo sobrevivir. Ahora escucha atentamente. ¿Cómo sé que puedo confiar en ti? Bueno, para empezar podría haberte delatado. Esa radio tiene un bioelector por el que sé que estás ahí, y si hubiese querido ya te habría descubierto. ¡Ah! Carrego. Estoy tomando mate. Sigue hablando. Escucha, tienes que salir de ahí inmediatamente. Te ayudaré en todo lo que pueda, pero no tienes mucho tiempo. Hay una salida que te llevará a un pequeño campamento. Ve con cuidado. Eso está atestado de mercenarios. A propósito, me llamo Jack Carver. Jack Carver, ok. Ese es el nombre del prota. Listo, ya tenemos un arma. El rete para acoso, el resto para disparar. Bien. No hay más nada acá. No hay cosa de luteo, nada. No, no creo. Es que creo que este Far Cry es muy lineal. Ah. RS. Ya. Mis informes indican que llevas una camisa roja. Te sugiero que consigas alguna protección corporal para cubrirla. De lo contrario, te localizarán fácilmente. Ok. Pero no creo que dejen tirado un chaleco antibalas por ahí, ¿no? No dije nada. El rete para usar granada. Usable para cambiar... Ah, piedra granada, ok. Recoge los botiquines. Bien. Bien. Y dale pues, vamos aquí. Eh, buenas noticias. Ahora te recibo más alto y claro. Te sugiero que busques armas y algo de equipo en las cabañas. Ok. A ver, vamos a hacer medio... Vamos a ir medio sigilo. A ver qué onda. Intenta pasar desapercibido y evita en lo posible cualquier contacto. No querrás alertar a los guardias. Espacio. ¡Ahí está! ¡Pierda! ¿Quieres un poco más? ¡Pierda! ¡Uy, la gran siete! ¡Váltanos! ¡Pierda! Ya, he podido conectar tu brújula al transmisor. Esto significa que ahora puedo proporcionarte una orientación. Por lo menos te dará una idea de a dónde ir. Bien. Había otro. Vamos a lootear un poco. Pero no hay nada. Sabía que había otro. No hay nada acá. No hay nada acá. Ah, bueno. Ya tengo un máximo de munición que el culo. Vamos. Vamos. Tenemos problemas con el control del entorno. Equipo de reparaciones alfa. Preséntense inmediatamente. Busca los prismáticos para examinar el entorno. Usa los prismáticos para examinar el entorno. Llevan un amplificador de sonido integrado y un rastreador de movimiento. El Dr. Krieger ha dotado a todos en la isla con señales de localización que pueden detectar usando los prismáticos. Ok Tu bastardo Vamos a ver que demonios está pasando aquí De acuerdo Ok, tengo 5 blancos Tengo que pasar Por acá Intenta conseguir uno de los vehículos Y conduce hasta la rampa de repostaje del helicóptero Está al otro lado de la isla Desde allí podrás utilizar uno de sus barcos para escapar Eso de guardando me está molestando un poco Pero bueno Ten cuidado Los mercenarios han sido adiestrados para trabajar en Egipto Si alertas a uno tendrán A Vamos a ver si lo podemos hacer en sigilo Literalmente voy a ver que está mal la vista ¿Por qué seguís viendo para acá? Mira por otro lado Mira por otro lado Mira por otro lado Ay, no me pierdo ¡Mierda! 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 ¡Corre! ¡Corre! Ah, en la mierda, voy a hacerlo todo rushando No se puede, no se puede ¡Astensión! ¿Dónde corno está la alarma? ¡Te voy a volar y me voy a todo! ¡Como te gusta el plomo! ¡Tú eres muro! Muerto ¡La gran siete! ¡La gran siete! ¡La gran siete! ¿Puedo retorbo? ¡Carajo! ¡No puedo agarrar el M! ¡Como! ¡Como! ¡Te voy a acercar! ¡Astensión! ¡Astensión! ¡No puedo! ¡Soy imbécil! ¡Astensión! 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 ¡Muerto! ¡Muerto! ¿Qué? ¿Van a vivir spawneando o que onda? Creo que tiene naval en la estación de reposagie del viejo portavión Ah, RVA para acelerar ¡Hijo de puta! ¡Qué orto peiglo bueno! No, está... ¡Dónde está! ¡Muerda! ¡No, vuela! ¡Y el cobertor! ¡Cruza, cruza, cruza, cruza! Te juro Mira, prefiero ir a pie La verdad, prefiero ir a pie ¿Está por acá? Prefiero ir a pie Y ya me rompí el tobillo Eso no Vamos otra vez Ok, tienen vehículos y me siguen Eso es bueno saberlo Ah, también tengo integridad en el coche Ok Yo me tengo que parar al otro lado Vamos para el otro lado Vamos por el otro lado Es pasando esto Ah, capaz que tengo que rodearlo También es una posibilidad Que tenga que rodear todo esto Espérame, espérame Toda la vuelta Guardando Hijo de puta Verga, 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 verga Corre, 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 corre Muere, 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 muere Muere, muere, muere Muere, muere Acabo de ver el portaaviones Ahora dime cómo entro Soy imbécil Ese es el punto de control Ese es el punto de control ¿Estás seguro? Sí Bien, Doyle Acabo de ver el portaaviones Ahora dime cómo entro Joder, ¿qué? No 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 Sí, este Este Veinte segundos antes Bien acá La concha La concha de tu hermana ¿Por qué es justo cuando veo el portaaviones y me...? Para dar Estoy en serio Salve, 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 salve Ya que me cansé Chao Bien, Doyle Acabo de ver el portaaviones Ahora dime cómo entro Solo estuve aquí una vez Pero recuerdo que había un hueco en el lateral Deberías poder entrar por ahí Sí, hueco en el lateral ¿Acá puedo bajar? Sí Listo, por acá abajo ¿No tengo otra arma? Ah, sí tengo otra arma Vamos por el lateral Y esto es entrenamiento ¿Eh? Todavía no pasé la primera misión Sí, por acá me meto ¿Por dónde entro? Sí, por acá me meto ¿Por qué? ¿Por qué? No me meto No me meto No me meto Aquí voy a jugar No me meto Lo siento que yo. Vamos, vamos por acá. Pon una lancha y... Verga. Ay, hijo de puta, que tienen visión de águila, boludo. En Renegar, venga, en Renegar. Fuerto. Fuerto que... Fuerto. Y ahora entramos por acá. ¡Wow! Eso completado. El entrenamiento. Estadística, distancia en la corrida, sí. Jack, intenta llegar a la parte superior del portaaviones. Deberás agenciarte un barco en la cubierta superior. Cuando estés en el portaaviones, mira a ver si hay rastro de bal. Tenemos que saber a dónde se la llevan. Bien, vamos. Listo, sin morirme. Subid, pues. Ah, hijo de... Ah, no, es por acá. Es por acá. Ah, no, es por acá. Es por acá. Es por acá, es por acá, es por acá. Como no encontremos a ese tipo, Crow nos va a patear el culo. No lo entiendo. Debe de haber un par de docenas de tíos desde donde volaron el barco hasta aquí. Preséntense en la estación de reavancamiento de inmediato. No lo sé. A menos que quieras estar limpiando letrines en la estación de reavancamiento de inmediato. Rápido. No lo sé. 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 Cuarto. Manco que soy la concha, mi hermano. Por acá entré. No lo sé. No hay nada. Igual hay granada. Me sirve, me sirve, me sirve. Vamos a ir para arriba. Hay que ir sobreviviendo. No se puede pasar por acá. Qué bien. Bien vamos abajo. Ok, tengo que buscar un lugar. No sé dónde la verdad, pero tengo que buscar un lugar. Por acá entré. Todo se me hace que toques por la derecha, ¿no? Atención a todo el personal. Estamos en alerta máxima. Informen a su oficial superior de cualquier actividad sospechosa. No, no sé si yo. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. De pedo te vi A ver, ¿por dónde entré? Bueno, por ahí creo que no entré No, no A todo el personal, un intruso ha sido visto en esta zona Es de complexión y estatura mediana Y lleva una camisa roja de flores El intruso va armado y es peligroso Si es preciso, usen la fuerza para someterme O matarme Bien, vamos por acá, vamos por acá ¿Hay alguien ahí? ¿Qué fue eso? Por allí Muertos Muertos, perros Llego, vamos por acá Qué mierda estos SWATs Equipo Delta El abastecimiento del tanque este ha finalizado Es decir, retirarse Estoy haciendo todo lo que puedo Para seguir su vista y la de los enemigos Pero el metal intervierte un señal Ahora está solo Ok, estoy solo, qué bien Bueno, pero acá le vine Acodo el personal Más perro Que deben transformarte de cualquier actividad sospechosa a su oficial al bar Más perro 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 Llega un avión. Equipo Delta, preséntense en la cabina de control. A todo el personal, este es un aviso de salida. Todo el personal deberá procurar que lo que coma o beba no haya permanecido largos periodos de tiempo al sol. A todos los equipos de mantenimiento, vamos a recibir vehículos averiados. No, a menos que esté disfrazada de mercenario e intentando matarme. A todos los ingenieros eléctricos, comiencen a comprobar todas las conexiones y generadores. Las conexiones de suministro deberán ser comprobadas por duplicado. Acá cerrado, bueno, vamos a ir por el agujero que está en la pared. A la mierda. No, 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 no. No, 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 no. A la mierda. A la mierda. Espacio. Ahí ya te vi. Carajo Me fusiló ese Muerto 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 ¿Quién? Este es la metralla Ahora el que me iba a joder No Ok arriba hay dos más Mierda ese es que está boludo Espera No, no tengo Puedo Parece que acá hay otro Muerto ¿Puedo me dar a los que están ahí? No Muerto uno Muerto el otro Y yo no me voy a agarrar más por sorpresa ¿Por dónde tengo que ir? Buena pregunta ¿Por dónde tengo que ir? Está cerrado ¿Dónde? Ah No le di Uh Labran 7 Apenas 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 Están todos muertos Ahora por acá arriba Ah Por acá Ok Easy Tranqui 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 La altura me juega en contra Porque Corre 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 Enano, listo. Guardando. Estamos siendo atacados. Creo que está buscando a la chica. Bueno, pues no la va a encontrar. La hemos llevado al búnker. ¡Colgo! Supongo que nos deja para que nos las atañemos solos. Listo. Mate. No hay señales de bala, aunque he encontrado su cámara. También hay un archivo aquí de un graciosito llamado Krieger. Este archipiélago es el lugar ideal para mi investigación. Estas islas están apartadas de las rutas internacionales de transporte. Tendré libertad para llevar a cabo mi trabajo sin intromisiones del exterior. Esto llevará tiempo, pero parte del futuro de la humanidad depende del éxito de mi investigación. No fracasaré en mi empeño. Doyle, se llevaba a bala a un sitio llamado búnker. ¿Dónde está? Eso está muy vigilado. Coge un barco y nos encontrará en él. En camino. Bien. Bien. ¿Por qué estoy listo? Atención a todos. Es que yo me preocupo, es que hacemos aquí en este público. Muerto, muerto. Voy a tirar una por la boda Nunca se sabe Me dan protección Acá se viene abajo Pero yo a ti no Hijo de puta Ya te vi Sonate Corre 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 Calculo que contra el helicóptero no puedo Estamos de acuerdo que morí Ah una vez que se ve Donde están son muy piñanas Mierda Ah si lo podía enfrentar Ok vámonos Mantén dale Wow Wow Espero que sea así Vale El barco es libre ¿Y ahora qué? Nuestra única posibilidad es interferir las comunidades Es la única manera de crear la solución Para que puedas escapar Para ello deberás llegar a caballo Para ello deberás llegar a caballo Para ello dirígete al estrés No podrás pararte a preguntar el camino Bien Misión completa Siguiente misión Fuerte Creo que son 20 misiones por ahí Los mercenarios han establecido aquí las comunicaciones Y si las misiones son así Si Hoy Hoy lo termino Ok Te enteraste Ok listo Ya tengo la cantidad de enemigos Necesarios A la mierda ¿Dónde está el coso de lafta? Ahí Muertos Rápido y sin dolor Bien Este acá Este acá 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 no hay nada Acá no hay nada Está plagado Eso sí Pero me los rugeo A ver Tengo Nunca has consultado Un mapa Cabeza hueca Tres ahí Uno ahí Le he pitado el grupo Vamos para acá Vamos para acá Vamos a rushear Izquierda Derecha Tranqui Matando mercenarios Escucha bien Deberías poder ver ya el viejo fuerte de la segunda guerra mundial en la colina Sube allí y destruye el centro de comunicaciones Aciedo Mierda Muerto Muerto Han ganado por mí Pero por la cara de destapada Hijos de puta Sí Vamos a pelear Que se pudra Mierda Muerto Muerto Uy hijo de puta Este no se tira Este no se tira Me cargo Sí Venga 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 Muerto Listo Ventilado Ahora Donde está mi munición Necesito munición Listo Listo Me sirve Bien Ya está Ya estoy bien Ya Ah Algunos enemigos sueltan munición Sueltan Escudo Me sirve Me sirve Blindaje Como sea Vamos Una sugerencia Lo más probable Es que encuentra resistencia En las rutas bancadas Si sigues por la selva Contarás con mayores probabilidades El arma está caliente El arma está caliente Con lo que se pudra Sé que este no es el estilo de Far Cry Pero Que se Pero el tema Si podes hacer esto Rollar un poco Sé que esto no es un duro Mierda Y este de atrás Me va a disparar Muerto 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 Así también se puede jugar Arrollándole un poco No Esta no es una Assassin's Creed A eso voy No Tenés que ir full sigilo Puedes hacer Puedes hacer la misión Como se te cante Hablando de Assassin's Creed A ver Venme los pies Le voy a pasar Vamos por acá Vamos por acá Vamos por acá Joder puta Ese me asustó Vida tengo Y está normal Bastante Tranqui Para estar normal Viste Ni siquiera Hasta que no esté en su cara No se dan a ver que Hasta que estoy acá Muerto 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 Hasta que no está en su cara No se dan a ver cuenta Que estoy acá Ok Vámonos Creo que es por acá Creo que es por acá No Soy imbécil No 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 Volvemos arriba No apretes nada Seguid derecho Ay, Dios mío ¿Cómo puedo ser tan normal? Listo ¿Y este? ¿Dónde estás? Ya te vi No me ves, no me ves, no me ves ¿Dónde se ha metido? ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? Muerto 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 ¿Qué fue eso? Moríte Vivido de mierda Tenemos un pequeño problema, Jack Parece que han cerrado la puerta del centro de comunicaciones Eso no es bueno ¿Qué demonios hacemos ahora? Es arriesgado, pero voy a intentar eludir las seguridades de aquí Prepárate Prepárate, dicen muy cachondo Ok, pero voy a usar mi M14 No sé No sé No sé No sé No sé No sé Ya, te tengo ¿Dónde están? Carajo ¿Dónde estás, hijo de puta? Ah, bueno ¡Se cargaba! Ay, qué bien, no tengo munición Venga, doy, cuando estés listo ¡Atrácao, espoyere! ¡Atrácao, espoyere! ¡Atrácao, espoyere! ¡Atrácao, espoyere! ¡Atrácao, espoyere! ¡Mierda! Eh, sí, sí, sí Listo Tenemos un pequeño problema, Jack Parece que han cerrado la puerta del centro de comunicaciones Eso no es bueno ¡Qué demonios! Es arriesgado, pero voy a intentar eludir las seguridades de aquí Prepárate Prepárate, dicen muy cachondo Te han descubierto Tengo objetivos por mar y aire dirigiéndose hacia ti Parece que provienen del norte Justo lo que necesitaba Acá me tengo que preparar nomás ¿Con esta? ¿Con la M14 nomás? ¡Qué escaraleza! No creo que venga justo acá Mucho silencio Ya escuché la helicóptera ¡Corto! ¡Venga, doy! ¡Cuando estés bien! ¡Regálate! ¡Tranquilo, estoy en ello! ¡Wow! ¡Tranquilo, estoy en ello! ¡Clargado! ¡Ah, listo! ¡Curre, curre, 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 curre! ¡Ah, acá tengo que poner ese 4! ¡Sí, pero! ¡Y! ¿Qué tengo que hacer? La cepa en fase inicial del mutágeno es más potente de lo previsto Los sujetos en prueba están demostrando cualidades superhumanas aunque son relativamente inestables Me preocupa que puedan llegar a ser difíciles de controlar He utilizado mi propio ADN como portador de la cepa Puede que les proporcione algún instinto primario que me conecte a ellos Así podré controlarlos Los próximos sujetos en prueba estarán pronto listos para su incubación ¡Wow! El tipo blanco es el malo Creo que he visto El centro de comunicaciones funciona con un generador de gasolina Si colocas una carga de demolición en el tanque de combustible La explosión destruirá toda la instalación Vaya, una carga de demolición Menos mal que me acordé de traer unas cuantas Los mercenarios utilizan las cargas de demolición para limpiar las islas de maleza Si miras a tu alrededor podrás hacerte con alguna Ah, ¿y otras armas? Me sirve Me sirve Solo puedo llevar dos, así que Carga de demolición ¡Curre! ¡No toqué nada yo! Miso completa Los encontraremos en el muelle En el punto más alejado de la isla Es importante que no pongas mi identidad en peligro Así que primero asegura la zona De acuerdo ¡No toqué nada yo! ¡No toqué nada yo! Ah, los controles están invertidos, que bien La red de comunicaciones está dañada Les llevará horas restaurar su sistema Hasta entonces podrás moverte sin problema Estamos en una frecuencia segura Así que nuestra comunicación no se verá afectada Helicóptero, helicóptero ¡Horrete, hijo de puta! ¡Mierda! ¿Qué te ves acá? ¡Hijo de perra! Sigo que acá hay muy... Uh, bien hay vida, me sirve ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Mierda, se me vieron! ¡Crágate esto! ¿Qué carajo me dispara por la espalda? ¡Mierda! ¿Qué carajo me dispara por la espalda? ¡Mierda! ¿Qué carajo me dispara por la espalda? ¡Mierda! 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 Existen los urnos normales y después estoy yo Por acá vamos por acá Bananos Muerto ¿Dónde está? ¿Dónde está? Queremos ir camino A ver el polvorín del campamento ¿Hay algo más para distraer su atención de las otras cosas que acabo de volar? Genial A todos los vehículos de apoyo Prepáense para el asalto Comprueben que los vehículos están listos para entrar en acción inmediata Ah, no tengo estamina ¿Cierto que este juego? ¿Soy yo o el sonido se bugueó? A ver, esperad Bueno, esperad ¡Vamos! ¡Wow! ¡Eperto! Perdón ¿Se escucha bien? Sí, se escucha bien ¡Seguimos! ¡Por allí! ¡Mierda! ¿Estás en polvorín? A todos los vehículos de abuelo Prepárense para el asalto Comprueben que los vehículos están listos para entrar en acción inmediata ¿Has oído eso? ¡Mierda a la izquierda! ¡Avancar de pie! Atención a todo el personal Comprueben que todas las cargas Inclusivas se encuentran a buen recaudo ¡Corre, perro! A todas las unidades Alerta máxima, repite Alerta máxima, hay un sueldo ¡Atraparle! ¡Atraparle! ¡Mierda a ir a desplazar! ¡Mierda a la cabeza! ¡Mierda a la cabeza! ¡Mierda a la cabeza! ¡Shhh! ¡Te voy a... ¡Te voy a bajar mi careta! ¡Shhh! ¡Toma eso! ¡Uy! ¡Uy! ¡Una granata! Oh, puedo asaltar como un hijo de puta daño Me sirve Bien, me sirve, me sirve, me sirve No, mierda, me tiró grana Corre, corre Creo que así no era, jeje Tienes miedo Ahora sí me la repelan Uy, la escucho Madre Que vao Una persona Un puto hipoteco nuevo, ¿no? Bien, muerto, 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 muerto. En las bases siempre hay algo. Ah, no sé qué chulo, ¿lo hay luteado? No, lo luteé, bien. Agarro esto. Agarro el explosivo. ¿Dónde coloco el bendito explosivo? Ah, acá. ¿Cómo que sí, José Guti, hijo de puta? Bueno, parece que ha funcionado. Las transmisiones por radio en la zona son frenéticas. Ahora es todo para terminar. Consigue un coche y conduce hasta el momento. Yo también voy hacia aquí. No, no, no. ¡Curru, curru, curru! ¡Vamos! 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 Muero, muero. A no sacar a la 13-14. ¡Mierda! ¿Por qué bajó su vida tan de golpe? ¡Hijo de puta, boludo! Son de cartón estos autos. ¡Pero pegar! ¡Ah, yo pensé que hacía algo más! ¡Morón, dragón! Ya roba su vehículo nomás. ¿Puedo robar su vehículo, no? ¡Dragón que sí! ¡Mierda! ¡Torre, perra! ¡Como odio conducir en primera persona! Y no es por acá, es para el otro lado, ¿ok? ¡Como odio conducir en primera persona! ¡Eso es lo que más odio de los Far Cry! ¡Uy! ¡Mierda! ¡Uy! En breve llegarás al mueñe. Tan pronto como protejas la zona, te recogeré. De acuerdo. Ah, encima tengo que proteger la zona, hijo de puta. ¡Estas armas nos sirven a larga distancia en la concha de su hermana! ¡No! 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 ¡Mierda! ¡Vida! ¡No! ¡No vas a desear estar pronto! ¡No! 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 ¡Vale a su norma de caricatura, boludo! ¡Bien! Ya estoy al final del mueñe. ¡Tú debes ser ya! ¿Cómo lo has sabido? Te estaba esperando. Han trasladado a la chica. Sube. Escóndete ahí abajo. Si te ven, somos hombres muertos. ¿Quién nos va a ver? Mejor no ver. Estaré en contacto. Estaré en contacto. Ok. Siguiente misión. Investigación. Estaré en contacto. ¡No! 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 140 de munición. El otro arma parece juguete, boludo. Ahí está. Quédate aquí. ¡Idea por ayuda! ¡Necesitamos refuerzo! ¡Chúpate esa! ¡Eh, tú! muerto las coches me van a... ah mira, acá trae más come flomo amigos, hay una forma pacífica de hablar esto ahí va esto ¿quién está? voy a abrir un nuevo ojo el corno ese tu padre tiran esas frases de mierda me fui arriba me fui arriba se va justo cuando me agarran mira, vamos para acá muerto tarjeta de acceso, bien corro tiene la tarjeta de acceso, buena pregunta igual el Farc cree que yo sé que el Farc cree que hizo saltar a la fama a la franquicia por así decirlo, fue el 3 vas a despear estar muerto mierda la arancete, ¿por dónde está? muerto 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 ahí está la tarjeta ¡sor水 no está no está es de ¡Muerto! ¡La herencia y el temprano! ¡Estás jodido amigo! ¡Vamos! ¡La concentración en el jueguito! ¡No! ¡¿Aquí queréis traernos para un solo tío?! ¡Lo de ahí no puede ser peor que lo de aquí! ¡No mandaremos a nadie! ¡Así que encar... ¡Oh! Ah, sí, me acuerdo En este Far Cry hay mutantes Cierto, en este Far Cry hay mutantes Tengo que ir Maldita sea, se ha ido la luz, justo lo que faltaba Busca un ascensor, te llevará hasta las instalaciones de investigación Ah, me sirva algo la luz esta, porque en realidad no alumbra una mierda Creo que he escuchado algo ¡Como te guste! ¡No te muevas! ¡No te piqué! ¡Te voy a bujarear el culo! ¿Quién está ahí? Bueno, mira, esto no tiene sentido O sea... O sea... O sea que trato de encontrar el sentido de un juego de Far Cry, pero... Adiós, perros ¡Pero me está! ¡Voy a bujare el culo! Esto me parece un gigaos total Ya, estamos pensando en ello Sospecho que al destruir el ciclo de comunicaciones ¡Han provocado un punto cierto en toda la ciudad! ¡Los dijeros han debido aprovechar la oportunidad para escapar! Ahí está, para que salga mi perrito Y ahí puede hacer sus necesidades, ¿no? Cuando escuché el ruido, ya puse pausa todo el otro Gente masacrada Ah, misión completada Este fue cortito Uy, las cuatro, las misión cuatro, cinco Dalle botiquín, proceso del juego Proceso del juego 25% por eso, las cinco por ahí voy 25% y no voy ni una hora ¿Una hora quince, sí? Cuatro horas me lo paso ¡Guau, qué miedo! Asustado me hallo ¡Ey, tú! ¡No tengo encima! ¡Debo llegar hasta la radio! Otra vez, sí Presenta a los bichos ¿Qué diablos era esa cosa? Uh, debe de ser un trigeno ¿Un trigeno? Los trigenos forman parte de la investigación del Dr. Krieger Básicamente son primates creados por ingeniería biogenética Jugaron a ser dios Te recibimos, mantén tu posición Hemos salido con un equipo de ayuda No puedo salir, ¿cierto? Nah Estoy atrapado en la instalación con monstruos Esto es muy Half-Life Los científicos de la zona principal de supervisión del registro de investigación Trito Sabrán dónde se encuentra Vance Vas a tener que sacárselo a ellos Ok Corre Ok Intensifica todos los órganos y músculos del cuerpo receptor Por lo que no sé, hasta ahora solo lo ha estado usando en primates ¿Me tomas el pedo? ¡Atención! ¡Ese es! ¡Voy a volar! No La metra de obra está rotísimono La metra de obra está rotisima pero esto no se determinan las balas o qué onda No, la metralladora está rotísima Decirme que no tengo que bajar Tengo que bajar Carajo Ah no, es por acá Bajamos Tengo que ir para ese lado, cálculo Sí, el sonido de los monos Por acá Ahora, ¿cómo subo? ¡Despídete de tu culo! Verga Todo se acabó para ti, amigo ¿Dónde corno? Ah, por ahí Ah, por ahí Claro, esa es la amenaza acá abajo Los monos Los monos mutantes Tenía el ¡Corre! ¡Corre! Claro, eso sí tenía que bajar para ese viento ¡Voy a hacer papilla! ¡Justito! Se encuentra agarrado en una sala rodeado por un montón de trichetas Él debe tener la tarjeta de acceso que te permitirá entrar en todas las zonas de seguridad La necesitará para salvar a Val ¡Quieto! ¡Entrágate esto! Muerto La típica zona cerrada Muchos monstruos Su mensaje ha sido recibido Nuestro refuerzo se dirige a la fuente ¡Uy! ¡La puta que te parió! Y ha sido trasladada al búnker Por lo que no tiene muchas ganas de hablar ahora Aunque hoy sin querer Vamos sobre un búnker Puede que haya sido trasladada a allí Y se me asustó Examinaré todas las transmisiones para confirmártelo Será mejor que sigas hasta el final de la isla Estoy seguro de que la tienen en alguna parte de ese búnker ¡Muy bien! Jack, sí, es que estar preparado ¡Pierda! Acaban de enviar refuerzo ¡Mierda! Cayeron juntos Listo, vamos A voy Acceder al búnker Ok Ahora van a estar esos monos mutantes por acá, calculo Ese es el búnker ¡Ahí es el búnker! ¿Hola? Tienes la tarjeta de acceso que te permite entrar en la zona de investigación del cañón Pero las puestas del recinto parecen estar cerradas Tendrás que pensar... ¡No me digas! ¿Como qué? Bueno, parece que tienes una... ¡Mierda! Pero... ¡Igual la lanzó! ¡No! 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 No, sin vehículo, sin vehículo Si, no malo, negro Y se sube igual más gente No, sin vehículo No, sin vehículo No, sin vehículo No, sin vehículo Vale, tienes la tarjeta de acceso que te permite entrar en la zona de investigación del cañón Pero las puertas del recinto parecen estar duradas Tendrás que pensar en algo tú mismo ¿Por qué? Bueno, parece que tienes una habilidad especial con los explosivos Quizás deberías intentarlo con eso Sí, pero él debería pensar más gente ¡Muy bien! 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 corre 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 recargamos agarro el explosivo, voy al lugar un poquito repetitivo pero se perdona por acá acá no ves? estaba recreido que era ahí donde es? vamos espera acceda al hooker coloca explosivos en la parte trasera del muro del complejo parte trasera? esto acá? espera, vamos a subir esto no tiene mapa? no voy por este lado voy rodeando ah, por acá no has oído eso? no 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 2 4 ¡puro! rápido! flota ¡bien! ¡c**! que has hecho esta vez? te lo diría pero es más divertido a dejar de vosotros Verga Mierda ¿Quién carajo me está disparando? Bien, superado ¿En serio? ¿Quién carajo me está disparando? Bunker Escucha atentamente He saltado los canales de seguridad Y parece que Valry está siendo llevada al helicóptero Vale Deben llevarla a Pagao o Yakutani Tendrás que empañárselas para cruzar el búnker Y llegar a la pista de aterrizaje El problema es que todo el mundo sabe que estás ahí Ahora mismo estoy tan jodido Que no me importa si lo saben o no ¡Vamos! ¡Vamos! La batalla ¡Es él! ¡Sí, soy yo! ¡Te voy a pegar el culo! ¡¿Quién me ha rotado?! ¡Muerto! ¡Muerto! ¿Está haciendo el video este? ¡Ah! ¡Tiene silenciador! ¡Oh, que escucho, mulos! ¡Que sientan el miedo! Esto me hace sentir como un güey, viste que él hace todo O sea, él cuando tiene que ir sigilo va a sigilo Pero le gusta que la gente escuche cuando él se acerca Por eso los mata toda melee O muy difícilmente usa armas Eso me gusta Ahí fuera hay cada vez más fútbol ¿Has oído algo? También se oye un video de mierda, boludo Son putos NPCs ¡El 3D era ese! ¡Te voy a volar el culo! ¡Ya te leo! ¡Muerto, melo! ¡Muerto! ¡Muerto! ¿Qué demonios es eso? ¿Qué has visto? No tengo ni idea Pero te juro por Dios Que no es un mono ¡Uy! ¡Verga! ¡Ejeputa! ¿Qué es lo que era ese salto? No me gustan las alarmas Solito palmo ese Ah, pero ¿eso es una escopeta? ¿Es una escopeta? ¿Es una escopeta? Sí, por acá vine yo Así que tengo que ir por allá ¡Ah, verdad! ¡Venga! ¡Muerto! Claro, y acá mate a otro Vamos a asaltar algo ¿Por qué no lo puedo abrir ¿Por qué no lo puedo abrir? No, mira No lo puedo abrir Sí, yo me mantengo apretado por abrir Ahí está abierto ¡Muerto y muerto! El preludio El preludio, la bestia gigante Que me va a atacar Sí, 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 sí ¿Qué fue eso? La muerte Eso fue ¡Está atrapado! No, sin mirar No, sin mirar No, sin mirar Copetazo en el pecho No, cargado No, la copeta está rotísimo, boludo No, la copeta sirve para estos bichos ¡Mierda! 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 ¡Corre, lo mío! ¿Estás? ¿Quién está ahí? ¿Me tiré hacia la vida de una forma? ¿No está bien, Mauricio? ¿De acuerdo? ¿Dónde se está metido? ¿No está bien? ¿No está bien? ¡Mierda! 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 ¿Y para qué querría abrir las jaulas? ¡Ah, claro! Esta sería la forma más lógica de matarlo. ¡Agráralos en un paseo! ¡Ah, muere de un toque! Yo pensé que tendrían un pico como mayor resistencia física o algo así. Bien, esto ya está. Ya, esto ya está, esto ya está. ¿Ya activé la jaula de las consolas? ¿Ahora qué hago? Voy al helipuerto. ¡Ya! Pero, ¿cómo voy? ¡Ah! Bueno. ¡Wow! ¡Wow! ¡Vamos, helipuerto! ¡Los mercenarios han llegado! ¡Date gris allá! ¡No dispones de mucho tiempo! ¡Voy, voy, 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 voy! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Masai! ¡El piloto está muerto! ¡Salta! Valery Constantín, de la CIA. Estoy aquí en una misión. Podrías haber mencionado eso en el puerto. ¡Qué suerte la mía! Ninguno de la playa había sido entrenado en las fuerzas especiales. ¿Has indagado sobre mí? Política de la compañía. Entonces sabrás que estoy desentrenado. Bueno, esto es como montar en bici. Bien, te escucho. La CIA tiene un operativo clandestino en esta isla. Perdimos su rastro hace unas diez semanas. Jack, ¿estás ahí? Doyle. Misión cumplida. Doyle, soy Val. ¿Dónde estás? Te lo explicaré luego. Tenéis que seguir adelante. Y tierra adentro unos cientos de metros y encontraréis las jaulas con los trigenos. Tenéis que liberarlos. Eso mantendrá alejadas a las fuerzas de seguridad por un tiempo. Entendido. ¿Trigenos sin entrenar? ¿Quieres decir que algunos están entrenados? Vamos. Juro que no toco nada. Solo haz eso. Ayúdame y te ayudaré. Lo primero que tienes que hacer es destruir ese recurso. Bien, lo haré. Pero debo saber qué está pasando aquí. No me hace gracia no saber nada. Nos encontraremos en los archivos principales de Trigen cuando lo hayas destruido. No te preocupes. Puta cómo corre. Ahí vamos. Para apagar más y total. O sea, mira lo que alumbra. Lo alumbra es una mierda. Bueno, ya que escucha Hay un pequeño campamento Cercano a tu posición Sé que el comandante dispone de unas gafas especiales De visión nocturna Que necesitarás para moverte por el regulador Ok ¿Has oído algo? Guardando Mierda, estoy en rojo, estoy en rojo Ah, me he difrado Ahora Cometazo en el pecho Cometazo en el pecho Cometazo en el pecho Cometazo en el pecho Lo único malo que no Cometazo en el pecho Cometazo en el pecho ¿Cuándo puedo cambiar de arma? Aprieto para cambiar el arma No me cambia el arma La gran 7, encima no tengo nada ¿Quién está ahí? Ya te tengo ¿Hola? Cierro ¡Que te dejo! ¡Entra! ¡No! ¿Te gusta? Necesitamos recursos ahora Si bien llega la instalación Tengo que entrar en una cabina Y ahí voy a agarrar Pero matales ¡Salgamos de aquí! ¡Deprisa! ¿No puedo cambiar de arma? ¿No tengo otra arma? ¿En serio? Tengo una copeta contra el tío La saca el un parido ¿Hay alguien? ¿Quién te ponía? ¡Hijo de puta! ¡Mira! 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 ¿Qué? ¿Ven? O sea, solo tengo esto Espera, tengo granazo ¿Qué fue eso? Tengo granazo ¿Qué está pasando? ¡Espérense! ¡Espérense! ¡Ya, ya! Estoy muerto, estoy muerto, estoy muerto, estoy muerto, estoy muerto, estoy muerto, estoy muerto ¿Viste? Estoy muerto O sea, tengo dos tiros No tengo armas Porque no puedo cambiar de arma No sé por qué No me da la Y para cambiar de arma ¿Quién está ahí? ¡Mira! ¿Quién carajo me disparó por la espalda? ¡Chuta! Me disparó por la espalda, boludo ¡Ay, hijo de puta! ¿Qué tiene? ¿Supervisión, Lobado? ¡Fuere! ¡Fuere! ¡Basta de crear! ¡Ah, hay una torreta arriba! ¡Ah, hay una torreta arriba! ¡Ah, que apetece! Con razón lo que me bajan tan rápido ¡Papaco! ¡Fuere! ¡Puta no, boludo! Con razón lo que me bajan tan rápido Tienen una torreta, boludo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Dónde está? ¡Ay qué puta boludo! Sí, dale A la mierda, a rusher ¿Quién está ahí? ¿Dónde sea? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Viene el heal? ¡Me voy a bujanear el culo! ¡Qué lista está! ¡Entrega, entrega, entrega! ¡Ah, acá hay coso! ¡Viene ahí la concha de tu hermana! ¿Dónde están las gafas? ¿Dónde está? ¡Tengo una bala con la gafas! ¡Tiro de granada! ¡Tiro de granada! ¡Te encontré! ¡Qué corno! ¡Están las gafas! ¡No te muevas! ¡No te muevas, que no te olvides! ¡Puta, boludo! ¿Dónde está el job? ¿Atravesan las paredes de la bala o qué onda boludo? ¡No! ¿Atravesan las paredes de la bala o qué onda? Si yo estaba recontra cubierto ¡Ah, listo! ¡Tállalo! ¡Conches mi hermana boludo! ¡Te detectan al toque! ¡Tiro, ríndete! ¡Eres tú! ¡Ven aquí! ¡No me explotas! ¡Pero saltá! ¡La concha de tu hermana! ¿Dónde está? ¡Te quedas rotando! ¡Ahí estás! ¡Eres mío! ¡Ahora sí! ¡Ay, soy imbécil! ¡Ahí está! ¡Pero saltá! ¡Pero saltá! ¡No me hagas gafas boludo! ¡Ay! ¡Que puta boludo! ¡Suscríbete al canal! ¡Una puta! Mujerito, muerto Mueran, 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 mueran La conche, mi hermana, nunca sentí tanta rabia por una parte Listo, ya está ya, murieron todos ya Wow Me emociona que todo Conche, mi hermana, y otra vez estoy en el número rojo con la vida Mujerito Muerto Hay vida por acá un vehículo tengo que rodear esto, calculo, ¿no? si, voy a agarrar el vehículo voy a agarrar el vehículo y voy a ir rápido no me gusta agarrar el vehículo pero tengo que agarrar de una forma de llegar rápido, no por otra cosa voy a agarrar, voy a agarrar para acá mierda, mierda, mierda mierda si, va, si nada, caa, esto mierda mierda No, ni bien me dio, me disparó la concha de mi hermana. Y nada, no voy a reiniciar el último punto de control. Voy a reiniciar acá. Muerto. Ah, no me disparan, a mi le disparan. ¡No me disparan! ¡Ah, hija de puta, de dos saltos me mato! Ah, espera, la puta madre. Me mandaron para eso. Ah, espera, la puta madre. Me mandaron para eso. ¡Gracias por ver! 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 ¡Moroboles! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Ah, por acá Corre Corre hijo de puta Dobla ¿Qué me mató? ¡Pero subí! Bien, chaleco, bien, botiquín ¡Vamoo! Seguimos ¿Quién está ahí? ¡Pero subí! No sé por qué fueron tan estúpidos de bajarse el vehículo Vamos a poder literalmente haberme atropellado Pero bueno, la idea del juego ¿Qué son con todas las cámaras? Este mecanismo Literalmente la IS ¡Supio, boludo! ¡Ya! ¡Tac, tac, 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 tac! Ni un tiro, ni un tiro Ni un tiro, ni un tiro ¿Viste? Ni un tiro Un corno está imparando Este juego, la verdad, tiene varios bugs Que son para reírte y no llorar, ¿viste? Reírte para no llorar Para destruir el regulador Vamos a tener que crear un reflujo de sobretensión Primero tienes que buscar al capataz y examinar los planos Entonces podré determinar las conexiones necesarias Ok Ay, que puta ¿Dónde estás? Uy, pero la concha está urbana Ahí está en todos y visado Vamos, corre, 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 corre Y se enteró eso Concha, es tu hermana ¿Cómo me parece uno? Uno que está atrás mío No ¿Has encontrado ya al capataz? Sí, está tumbado justo aquí ¿Listo? Ahora mismo estoy mirando el diseño del regulador Parece que los cruces principales están en las secciones 4, 5 y 7 Excelente Ahora métete en el regulador Puedo marcar las posiciones que debes alcanzar Buena caza, Jack ¡Mierda! No vi mi vida ¡La concha! Para destruir el regulador vamos a tener que crear un reflujo de sobretensión Primero tienes que buscar al capataz y examinar los planos Entonces podré determinar las conexiones necesarias ¡Suscríbete! ¡A la trapataz a ese tío! ¡Ahí va eso! ¡Mierda! ¿Vienes ahí? ¿Me acatarece? Ok, ya sé dónde están los planos y bueno Nah ¡Ah! Para destruir el regulador, vamos a tener que crear un reflujo de subretensión. Primero tienes que buscar al capataz y examinar los planos. Entonces podré determinar las conexiones necesarias. ¡Vierga! ¡Ya empezamos con los tiros! Che, y la visión nocturna como para qué, ¿viste? Muerto. Hay uno ahí que me vio. ¡Te voy a destrozar! Sí, sí, sí. ¿Quieres un poco más? ¡Aaah! Subimos. ¡Todo me poco! ¡¿Quieres un poco más?! ¡Quieres un poco más! ¡Hijo de puta! ¿Has encontrado ya al capataz? Sí, sí, sí. ¡Te voy a cusarear el cusco! Muertos. En esta caja hay uno. No, no hay más. ¡Llegamos! ¡Uff! ¡Qué dolor de huevos! ¡La puta madre! No puedo creer que esta parte me costara tanto. ¡No puedo creer que esta parte me costara tanto! ¡No puedo creer que esta parte me costara tanto! Jack, he llegado a los archivos de Kierke. ¡Voy a acceder a ellos ahora! No te preocupes. Nos iremos de esta isla antes de lo que piensas. Vale, intenta ir con cuidado, no quiero que rescatarte se convierta en una costumbre Jack, ya deberías tener el primer cruce en la brújula Marcaré el resto de las posiciones tan pronto como actives ese Tipo, ¿cómo para aquí? No hay problema ¡Qué mierda, qué mierda, qué mierda, qué mierda, qué mierda, qué mierda Qué mierda, qué mierda, qué mierda Te voy a descargar Acá ¿Dónde estás? Muerto 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 ¿Qué tengo que hacer? Yo los sigo a estos Muerto Muerto Isis No sé que hice pero lo hice Lo único que estoy a mitad de vida Eso es lo que me está Cagando ahora Tengo que volver por la playa Uy Tengo que agarrar este vehículo Y si Ah no Yo nomás lo quise hacer a lo McGeever Ah, es un puente elevadizo Claro, porque el CIL de la Marina No puede saltar esto Ah, ya pasé Listo, ya pasé Pasado Y si, iba a morir Eso era seguro Iba a morir No hay ninguna cosa de vida Algo así por acá La madre Me voy a tener que enfrentar a todos Con esta vida Es que ven Tengo nada de vida Es el problema Oligadle a salir Toma eso ¿Qué ha pasado aquí? Muerto Ah, puedo descontrucir hasta eso Mierda En serio, ni vida ni nada Así con todo esto No hay ni vida ni nada Así con mis putos goos Me lo tengo que pasar Acá hay vida Esto abriría esto Busca el primer cruce colectivo Ok Todo se acabó Ah, y esto me van Distruyó un poquito de armadura Hijo de puta, boludo Costó, eh Y las gafas de visión nocturna Bien No Tengo que subir más Ok Tengo que subir Salta No Y me torcí el tobillo Busca el primer cruce Y otra vez Se buggeó Lo de Ay Cómo digo Ese buggeó Lo de Cambiar el arma Ay Qué puta Qué pedazo Inútil Oh, puede ser Por acá Están recibiendo las lecturas De picos de calor Por todo el edificio Ve con cuidado Puede que haya muchas zonas letales Ese vapor está tan caliente Que avanzaría cualquier Paso, adentro Algo Atraparte a este tío Tarjeta Bien Otro muerto Acceso Vale Está cerca del primer cruce Aumenta la presión al máximo Bien hecho Ahora ya está marcada la siguiente posición Bien 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 visto Sí, pero por acá no puedo pasar La concha Mi hermano Me voy a tener que pegar toda la vuelta ¿Qué hice? Ok, ser imbécil Básicamente Wow Joder Puta Ese me sorprendió Molición Ah, acá hay un chaleco Chaleco Chalequito No me hagas No me hagas hacer cosas que no quiero hacer Y no lo voy a hacer ¿Aumenta la presión? No Acá estamos esto Acá estamos esto Acá estamos esto Y acá agarramos esto Listo Vida al máximo Y cosa al máximo Bien No hay ninguna entrada Ningún pase por acá Morí Solo hay muerte Ah, sí Lo que tengo Ok Esto, chau Vale Está cerca del primer cruce Aumenta la presión Bien hecho Ahora ya está marcada La siguiente posición Ahí no puedo pasar Porque voy a morir Bien Muerto Agarramos de vuelta El scooter Y la munición Pero sal Ahí está Ya agarré esto Ahora agarramos la vida Y seguimos ¿Veis por dónde? Ok Esa puerta no me marcaba Por otro lado Sí A ver Vamos a ver Capaz que tenga que retroceder Por avanzar Ah, ahora puedo regular La presión acá Ah, y llegamos Para el otro lado De la habitación Bien Eso bien Hay otro regulador De presión Vale Aquí estoy Segundo cruce Ahora al 100% El último lugar Ya está marcado No, necesito una tarjeta De acceso De otro tipo Verga ¿En serio No puedo ingresar? Ahora ¿Por dónde? Capaz que me saltó Una tarjeta de acceso Puede ser también Acá estaba una Me salteé algo Acá subimos acá Acá nos vamos acá Acá llegamos acá Acá tenemos esta Tarjeta de acceso Acá había vapor No Oh, capaz que no No sé A ver, esperá Vamos a ir para allá De vuelta Capaz que O se bugue el botón Que pueda hacer Tranquilamente eso Que se haya bugueado Y ya está ¿Acá no hay una tarjeta? Adelante No hay nada Acá hay vapor Carajo Me sacó Me sacó casi toda la vida ¿Hay algo que me esté salteando? Por acá arriba Amigo Bueno, sí No lo vi No lo vi Cieguísimo Ok, ahora sí Ahora sí Vamos por acá Vamos por acá Vamos por acá Avanzamos por acá Y listo Último ¡Baila! ¡Concha a tu hermana! Hijo de puta Pero es paomeo Y la nada Ahora sí Ahora sí Corre Corre Vale Corre No veo nada No veo nada No veo nada Come plomo Te pedo lo mate Bien, bien, bien Bien, 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 bien Joder No me puedo creer Listo, 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 listo Listo ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? ¡Vamos, rapido! ¡Un pepino! ¡Hijo de puta! Cierto Gracias por el escuito Gracias por el escudo extra, perros ¿Eso fue más falso? ¿Por dónde hará? Listo, vamos Mutantes robots ¿En serio hay mutantes robots? Far Cry En todo su esplendor Piso completo 45% Tengo casi el 50% del juego hecho Tiempo jugado, dos horas Seguimos Ya, la zona está repleta de trigenos Parecen humanos mutantes No animales Tienes que quedarte donde estás No bajes aquí Es demasiado peligroso ¿Qué es eso? Doyle No puedes dejarla ahí para que muera No hay otra opción, Jack Demonios Estáis a media isla de distancia Vamos ¿Puedes guiarme hasta ella? Puedo intentarlo De acuerdo, allá voy Corre, 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 corre ¡Hue la cojeta, hermano! ¡Hue la cojeta, hermano! Mi hermana Me dejaron a uno de vida Y morí Bueno Voy a dejar hasta acá El directo de hoy Al 45% De hecho el juego Mañana más que seguro Que siga el otro 50% Porque ahora tengo Otras cosas que hacer Espero que les haya gustado Sin nada más que decirles Un abrazo Yo soy Arca Y nos vemos En la próxima Con Far Cry Classic Adiós